...la polémica relacionada con una de las pelis más icónicas de Disney, la Blancanieves. Es la más icónica. Recién te escuchaba, Clary, que decías que creías que era la primer película a color y es la primer película a color que tiene Disney. Claro. Es la primer película de Disney. Es del año 1937, película ganadora al Oscar, película que nos llevó a todos Blancanieves y los siete enanitos, y cada vez que vemos una manzana pensamos en esta película. Y que está envenenada, cuidado. Claro, cuidado que está envenenada, pero es una película muy conocida y que la verdad que ese beso, que es el que quieren censurar, es un beso que nos llevó a todos. A ver, los voy a poner en contexto para que sepan de qué se trae. Disney tiene muchos parques temáticos en distintos lugares del mundo, en distintos países. Sí. Uno de los parques, miren, este es la polémica, lo que estamos viendo ahí. A ver, a ver. Este juego que ustedes están viendo ahí es la atracción de la Blancanieves en el parque de Los Ángeles en California. Tiene distintos lugares Disney. No es solamente Disney, la gente que ustedes conocen. Perfecto. Este parque estuvo cerrado, obviamente, por pandemia, abrió el fin de semana pasado y esta atracción, que es una de las más conocidas que tiene este parque, es de la Blancanieves. También la renovaron un poquito a esta atracción. Es una montaña cruzada apta para todos los chicos, para toda la familia. Suben a un carrito y van recorriendo la película de Blancanieves. ¿Qué es lo que pasa en la película de Blancanieves? Blancanieves no se lleva bien con su madrastra. La famosa frase, espejito, espejito, en donde su madrastra se disfraza de bruja, por decirlo así. La hace morder la manzana envenenada y solamente el riso del verdadero amor puede volver a Blancanieves a la vida. El príncipe, Blancanieves, ya se habían conocido, no es que de repente Blancanieves estaba en su lecho de muerte con los siete nanitos llorándola. Era un chico que a ella le gustaba. Claro, le pintaba. Ya se habían conocido en el bosque, exactamente. Entonces, el hechizo podía ser destruido, por decirlo así, con el beso del verdadero amor. Este juego termina con esa escena, con la escena del verdadero amor. Dos periodistas de San Francisco Gate en Estados Unidos fueron a este juego y ¿qué fue lo que dijeron? No, esta escena tienen que sacarla porque el beso no fue consensuado, porque Blancanieves estaba dormida y a lo mejor ella no quería ser besada. Eso fue lo que pasó. No es que piden sacarlo de la película, estamos hablando de la película del año 1937. Piden que de este juego que ustedes están viendo en este momento, hay unas ganas de viajar. Ay, sí, sí, que ganas de estar ahí. Sé que te están muriendo. Es hermoso. Muy bonito. Muy bien recreado. Claro, lo que quieren es eliminar esta parte del juego. Miren, ahí vamos a llegar al final. A ver, ahí está. Esto que están viendo ahora. Que ni siquiera llega a besarla. Claro, se cae en el amague. Ajá, ahí está. Es lo que piden estas dos periodistas, mujeres, que censuren, que saquen de este parque, el famoso beso de la Blancanieves. Yo creo, y la verdad me pongo la camiseta por Disney y por esta película que hemos llegado a tocar fondo con las críticas y con los pedidos. Porque, chicos, esta película... No, es un clásico. Yo tengo una opinión acerca de esto. Yo creo que la lucha feminista es importante, que hay que estar en los detalles, pero hay tantas cosas importantes para debatir hoy, año 2021, que posta nos vamos a poner a fijarnos en una peli animada del 1937. No tiene sentido. Chicos, esta es una historia que inventaron los hermanos Grimm. Vaya a saber en qué año. No tiene sentido. Hay cosas más importantes por las que luchar. Chicos, este beso... Sí, Luqui. No, que creo que está bien replantearnos algunas situaciones. Por supuesto. Pero hay cosas como algunos clásicos que son por ahí incuestionables. Esto se vive desde un lado más tierno, desde la magia de Disney, desde un lado más inocente. No todo tiene un lado perverso del abuso y demás. Claro. Creo que hay clásicos que no hay que cuestionar. Que simplemente es una escena tierna de un beso de dos personas que ya se conocían. Está bueno el cambio, pero... No, no lo propone como algo zarpado. No, eso que le da al príncipe a Blanca Nieves es un beso tierno. Es un beso de amor. Más allá de que en el año 1937 ponían a la pareja como la princesa y el príncipe. Hoy, claro, la semana pasada. Vos contabas que en Pixar están integrando personajes de distinto género, de distinto preferencia en el amor. O sea que obviamente vamos evolucionando, vamos incorporando nuevas cosas a nuestra vida, pero no quita que estos son clásicos y que tienen muchísimos años. Y el día de mañana, cuando mi hija sea grande y mi hija feliz, me lo reemplazaron por Tontín, chicos. Y yo lo mismo, ¿eh? Tontín y yo soy gruñón. Y la Dani y la Blanca Nieves. No, con mi amigo no. Ahí está. No, igual me gusta. Estamos ahí. Qué bonito. Déjalo ahí. Déjalo hasta la una. Ningún problema, ¿eh? Esta película realmente, o sea, como decíamos, la manzana. Espejito, espejito, los siete enanitos, la historia, todo. O sea, Blanca Nieves. Hay tantas películas recreadas ahora de Blanca Nieves. Bueno, Julia Robert interpretó. Sí, la madrastra. Espejito, espejito, haciendo de malvada. Así que creo que no, que bajemos un cambio y que cuidemos la cultura porque Disney es Disney. Y ahí le pongo la gorra y la camiseta. Sí, hay que cuidar esos detalles. Por ahí tampoco no ser tan extremos a la hora de buscar un cambio o reivindicar. Porque a veces ese cambio que uno busca o que se está buscando en este momento de 180 grados, se puede pasar y hacer uno de 360 y volver al origen. O sea, no tiene mucho sentido cuestionar los clásicos. Y reitero, hay cosas más importantes por las que luchar. Totalmente. A ver, nos mueve la aguja este besito de la Blanca Nieves. Yo creo que no. No. Hay que luchar por cosas importantes. Cosas reales, cosas importantes del presente. Sí. Esto me parece que es igual. Bueno, vieron que la película, y con esto termino, pero bueno, yo cuando ves el tema de Disney y de las princesas como que siento que me tocan en lo más profundo de mi corazón. Vieron que la película Maléfica, el beso o la relación del verdadero amor, era entre ella y la princesa. Claro. No era entre el príncipe y la princesa. O sea que Disney ya viene rompiendo con esos paradigmas. Que no está mal tampoco proponer una gran cinta de una peli. Poco serio este debate así, ¿eh? Total. Ahora, hay una cosa que sí tiene Disney, es que todas, la mayoría de las princesas son huérfanas. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, a eso a Disney le encantaba. Hacer princesas huérfanas, que sufran, que limpien. Sí, Blancanieves, es cierto. Pero bueno, son quizás también estereotipos de la historia, de la época. Claro. Ahora la han jornado muchísimo. Se han jornado mucho. Cuando vemos a Moana, a la princesa Mérida de Valiente. A Rapunzel, que también es mucho más valiente. Creo que la han jornado mucho. Igual, a ver si a vos, Dani, te pasan las películas en live action en persona, no me terminan de convencer. Porque son muy distintas a la original. Maléfica es buena, cambia mucho. Yo creo que me quedo con los clásicos dibujitos. Sí, es que los clásicos, Luqui, son los clásicos y no hay con qué darles. Cuando vos, te doy un ejemplo, lees un libro y te metes en tu aventura, en tu ficción en el libro y de repente te muestran la película y como que te sacan un poco esa ilusión. O ese misterio que creaste. Opino lo mismo que vos. Me pasó solamente con una película que es mi preferida y que me pareció que fue igual y con la bella y la bella. Sí. Ay, muy bonita. Igual. Es así. Con Emma Watson. Hasta las canciones respetaron. Todo. La cenografía, el lugar, los tiempos de la película, todo. Esa película me pareció alucinante, pero sí coincido con lo que decís. Me parece que está bueno por ahí que uno se moderniza y que Disney quiera personificar a las princesas o a sus personajes. Pero me parece que como esta película Blancanieves y como muchas más que tiene Disney, tiene su magia de lo que son regánicos.